El usuario que a ti te interesa es el que pudiéramos hacerle una orden de manera preliminar y que el cliente finalice el pedido. Nos vamos a otra sección y le damos crear pedido. Y por ejemplo vamos a buscar este producto. Aquí nosotros podemos alterar alguna de las fechas de entrega, de envío, colocar algún importe o si este cliente tiene cierta tarifa, lo podríamos manifestar. Y posiblemente ya haya algún cliente registrado y si no lo podemos registrar en este momento. Voy a elegir este usuario y aquí tenemos dos opciones. Enviar factura por correo electrónico, que podría ser como este pedido por correo electrónico para que finalice el pago. O nosotros, tomar los datos. Y esto se transaccionaría con una pasarela de pagos que acepta Visa, Mastercard y American Express con la que nosotros aperturaríamos contrato. Esto está, sí opera en México y todo, pero esta opción a que esta plataforma de transaccionalidad acredite nuestra empresa como que no haya contracalgos o cosas así para que nos faciliten este mecanismo de compra. Si no, hay otras opciones. Por ejemplo, aquí ya estoy acreditando un pedido. Y cuando se hace un pedido preliminar, luego ya se considera como una orden. Ya está pagada, aunque se haya hecho en nuestro administrador. Esto le llega al cliente, por ejemplo. Ok, aquí ya quedó registrado el pedido. Y ahora te voy a mostrar cómo se vería el inventario de ese producto. Te comento que tenemos opción de poner desde 8 almacenes hasta 20. Está limitado hasta 20 almacenes, por ejemplo. Aquí el inventario de este producto. El inventario de este producto está determinado por estas localidades. Pueden ser puntos de venta físicos o algún centro de distribución. Y nosotros predeterminamos, por ejemplo, en este producto, estamos predeterminando que siempre seleccione un lugar de donde se envía. Pero si, por ejemplo, se agota el stock de Ciudad Juárez, por ejemplo, el 27 diezas, se elige otro, se puede cambiar y hacer transferencias dentro del mismo administrador. Esta es la descripción de este producto en donde tiene toda la descripción, la categorización y aquí es donde manejamos el stock. Te digo que se pueden manejar hasta 20 sucursales e incluso podríamos determinar en cuál sucursal este producto no se maneja o en cuál sí. Por ejemplo, aquí por defecto va a usar el almacén de este producto. Este producto lo va a agarrar primero de Ciudad Juárez y ya después de cualquier otra que esté inferior a Ciudad Juárez. Por ejemplo, si hay dos piezas en Ciudad Juárez y se van esas piezas, después agarra el stock de Monterrey. Y si ya no hay, de Santillio. Aquí podríamos ver un historial. Por producto de ese inventario. Entonces, de mi parte eso sería lo más importante que quisiera mostrarte sobre la plataforma de comercio electrónico y cómo podría solucionarle a tu cliente el aspecto de las pasarelas de pago y el manejo de inventario sin tener que recurrir a un ERP en esta instancia. O igual y nada más hacer la colección. Pero esto creo que ya le facilitaría bastante este proceso. Gracias. Gracias. Gracias.